En nombre de la Tufradía de San Antonio del Monteacho le damos la bienvenida a este acto que hemos preparado por motivo de la fiesta de San Antonio y simplemente decirles que en el programa que hemos puesto de fiesta, en la penúltima página, viene el programa de la música que vamos a poder escuchar esta noche. Así que sin más, pues damos comienzo al acto y muchas gracias por vuestra asistencia de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 En el hacho está la armeta de San Antonio, donde van las jovencitas a pedir novio. Asentadas en los pilares de las murallas, viendo venir los dos mares hasta la playa. Ayudadas por el viento, blancas gaviotas suben muy cerca del cielo a dar sus notas. Allí, los martas van todos, Pedro y Juanas, allí van los buenos mozos con sus tagales. Cuando se sube la cuesta, que va al santuario, ya se están viendo las cuerdas del campanario. Para llegar a la ermita, ¡ay, qué gran paseo! Por sendas de margaritas, lirios y polero. La ermita es una historia entre pinares, allí hay grabadas glorias de militares. Aquello es paz y armonía, aquello es arte, emiten sus melodías todas las aves. Allí, cerca de las nubes, se encierra el santo, a rezar por los que suben a sus milagros. Unos van a que se descubren sus desengaños y otros sus promesas cumplen durante el año. Todos los trece de junio, ¡ay, qué alegría! La ermita de San Antonio en Romería. Simplemente, darle las gracias por estar aquí, en este primer concierto, en honor a San Antonio, e invitar y pedirle un fuerte aplauso a la Asociación Coral de Centa, Andrés de Río Agostrena, que nos va a acompañar esta noche. ¡Aplausos! 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 Padre mío San Antonio, suplicar a Dios inmenso, que con su gracia divina, alumbreme entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que al puerto brastes de edad de ocho años. Desde niño fue criado con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente. Y tenía un huerto donde recogía cosechas y frutos que el tiempo traía. Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Y le dijo, Antonio, ven acá, hijo amado, escucha que te tengo que dar tu mercado. Mientras yo estoy en misa, gran cuidado es de tener, mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, pisan el sembrado, por eso te advierto que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre y a la iglesia se marchó, Antonio quedó cuidando y a los pajaritos llamó. Venid pajaritos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tengan cuidado. Para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación, voy a encerraros a todos dentro de esta habitación. Y a los pajaritos entrar les mandaba y ellos, muy humildes, en el cuarto entraban. Por aquí las cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron cuando Antonio les llamó. Lleno de alegría, San Antonio estaba y los pajaritos alegres cantaban. Cuando se acercó su padre, luego les mandó a callar. Dijo su padre a la puerta y comenzó a preguntar. Ven acá, Antoñito, dime, hijito amado, de los pajaritos, ¿qué tal has cuidado? Y el niño contestó, padre, no tenga cuidado, que para que no hagan mal, todos los tengo encerrados. El padre, que vio un milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Acudió el señor obispo con gran acompañamiento, quedando todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves se caían marchar. Antonio les dijo entonces, señores, nadie se agrave, los pajaritos no se marchan hasta que yo los mande. Y se puso en la puerta y les dijo así, hea pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas con orden, águilas, brullas y garzas, abutardas, gamilanes, hechuzas, mochuelos y grajas. Salgan las hurracas, tórtolas, perdices, palomas, corriones y las codornites. Salgan el buco y el milano, zorzal, patos y andarríos, canarios y ruiseñores, tortos, quilgueros y mirlos. Salgan venerones y las carrelinas, también con jugadas y las golondrinas. Al instante que salieron, todos juntitos se ponen, escuchando a San Antonio, para ver lo que dispone. Antonio les dice, no entréis en sembrados, marchad por los montes, los friscos y prados. Salgan la cruz! ¡Gracias! 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 San Antonio de Paco. San Antonio de Paco bendito. De la Iglesia Doctor Bondadoso. Por amor a tu niño precioso, danos pan y tesoros divinos. Abogado de cosas perdidas, hay que encuentre las gracias divinas. Con la Virgen y el niño, compartes de este pueblo la gran devoción que te viene a pedir tres de martes, lo que anhela su gran corazón. ¡Gracias! 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 Hemos estado en la romería de nuestra ciudad y disfrutemos de este, no siendo nuestro patrón, pero creo que en el corazoncito todo lo que es útil lo llevamos y lo consideramos como patrón. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.